¡Qué bonito sería la verdad! ¡Me encanta! Vecino, en Sevilla-La Nueva tenemos la solución para quitar micciones y orines de perros en la vía pública y tener mejor conservado nuestro entorno. Puedes recoger tu bolsa si tienes tu perro censado en el ayuntamiento de Sevilla-La Nueva en horario de mañana y en dependencias de poliastía local en horario de tarde. Y con este gesto sencillo de echar agüita durante el verano cuando tu perro misiona u orina en la vía pública, ayudar a tener más limpio y mejor nuestro entorno.